Acento Robinson En el siguiente capítulo de Acento Robinson tenemos una historia que para mí es fascinante. Espero que a ustedes les resulte igual. Debido a las canas y la edad que tengo yo, me acuerdo por los primeros compases de los años 70, en Estados Unidos hubo un gran boxeador, se llama Ruben Carter, era un candidato a ser campeón de peso medio del mundo. Si no fuese por una injusticia, la madre de todas las injusticias, fue acusado, erróneamente, por un triple asesinato. Hoy día este caso difícilmente herido en unos tribunales porque no había pruebas de ningún tipo. Pues Ruben Carter pasó 20 años en la cárcel. Hace unos días murió. Murió de un cáncer de la próstata. Bueno, finalmente salió de cárcel 20 años tarde, 20 años después y gracias a un niño. Yo no sé si ustedes habrán visto la película Hurricane, protagonizada por Denzel Washington. Pues en esa película describe muy bien el papel de Leslie Martin. Leslie Martin era un chico que, pues analfabeto, no tenía estudios alguno, porque él vivía en el gueto de Bushwick, cerca de Naciones Unidas. Y que tenía muy buenas notas en el colegio. Pero le daban buenas notas por no armarla en el colegio. No había libros, no leía nadie. Cada uno de los niños salía del colegio sin estudios algunos. Y una gran decepción para Leslie Martin. Pues trabajaba en un laboratorio cercano y venía extranjeros. Y había unos extranjeros que venían unos canadienses que le habían caído en gracia. Tanto que una pareja de canadienses se acercaron a la casa de Leslie y pidía a sus padres que le dejara que Leslie iban con ellos a Toronto, en Canadá. Le iba a enseñar a escribir y leer. Y le iba a dar una oportunidad que Nueva York no le podía dar. Tanto, tanto oportunidad le daba, de que le interesaba mucho para leer. Sobre todo, la primera biografía o autobiografía de Rubén Carter, que escribió cuando estaba en la cárcel. Entonces él, asiduamente con sus padres adoptivos, pues empezaba a leer este libro. Lo leían a él y le ayudaban con todo el texto. Entonces decidió escribir a Rubén Carter una carta. Diciéndole cómo creía en él, etc. Y Rubén Carter contestaba. Y ahí cateaba entre ellos durante varios años. Hasta que un buen día, Leslie convence a sus padres adoptivos a mudarse a Estados Unidos y sacar a Rubén Carter de la cárcel. Lo consiguió. Y después, pues Rubén Carter formaba una parte de la familia con Leslie y sus padres adoptivos. Y durante los últimos años de su vida, pues Rubén Carter luchó para ayudar a otra gente inocente, quizás dentro de cárcel, salir de aquel lío. Y por cierto, el joven analfabeto Leslie Martin es hoy día un abogado que trabajaba codo a codo con Rubén Carter para sacar la gente incárcelada indebidamente. Y Leslie Martin está con nosotros en Acento Robinson. Y es un placer y un honor para nosotros. Y así. ¡Eh. Ría uno y olmanos. Y no quadrille. Y no palazamiento pueblo. Gracias.